No volverás a ver No volverás a verme Nunca sabrás a dónde, a dónde yo me fui Te vas a ir muy lejos Te vas a ir muy lejos Vas a olvidar que un día yo te conocí Me extrañarás, lo juro Lo juro por mi vida Que mañana llorarás, llorarás No volverás a verme tú Nunca, nunca Y llorarás, mañana tú Como nunca Y sin decirte adiós Me voy a ir de aquí Y no sabrás jamás Nunca, nunca más de mí Ay, no me dejes quietita Yo estaba muy seguro Estaba muy seguro De que nunca podrías tú vivir sin mí Y tanto me humillabas Perdón Que de mí te burlabas Pero ya no pude más Pero ya no pude más Ya me voy Me vas No volverás A verme tú Nunca, nunca Y llorarás Mañana tú Como nunca No volverás A verme tú Nunca, nunca Nunca, nunca Y llegarás A verme tú Como nunca Y llegarás